Música Lo ocurrido con Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia por parte del Procurador y lo que ha venido ocurriendo después, usted lo ha descrito como un espectáculo. Me gustaría que aprovechara estos momentos para que usted se refiriese ampliamente lo que usted considera que pasó ahí, por qué ocurrió y qué usted cree que podría pasar. Sí, pero yo primero quiero decir algo. Qué bueno que Olivos Rodríguez se refiriera a mi caso con relación ahora, con una forma de justificar lo que pueda pasar ahora, porque Olivos Rodríguez sí, incluso fue el que me convenció para que yo quiera tomar una acción a sabiendas de que había un acto injusto. Y si él plantea, ellos hicieron también lo malo, él está reconociendo que cualquier acción que vaya contra Miriam es una acción incómoda. Yo creo que él lo ha reconocido, porque cuando el Procurador presentó su segunda ponencia, él escribió, ¿por qué no te callas? Sí, como dijo Rey, ¿por qué no te callas? Ajá. Es decir, está bien... Y así tiene que ser, porque Olivos es un tipo muy consciente, un tipo... Sí, que tiene cerebro propio. Un tipo muy honesto, que conoce bien a Miriam Germán, que conoce bien la militación de la justicia y todo lo que ha significado Miriam Germán para la justicia. Entonces, se presenta esta situación contra Miriam Germán y alguna gente dice, bueno, que el Presidente presentó, el Procurador presentó la prueba de lo que él dijo contra Miriam Germán. Pero, ¿qué prueba? Lo primero es, yo digo que fue un espectáculo de muy mal gusto, porque no es posible que en un órgano, una institución de la calidad, de la envergadura, del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene que designar los máximos jueces del país, se utilicen pasquines, porque los anónimos son pasquines. Anónimos, que ni siquiera el narcotráfico le da valor a eso. Ya nadie le da valor a los... A los paquines. A los paquines. Pero, además, sobre todo sobre la base fundamentada en mentiras, porque cuando él plantea que fue una carta que le mandaron a alguien, y él sigue leyendo de las preocupaciones de esa señora que mandó esa carta, y una señora que se entera de lo que pasa en la casa de Miriam, el paquete que manda, quien lo recibe y todo eso, usted se da cuenta que no, eso no fue una carta que mandaron. Eso fue una labor de investigación que hubo, o de espionaje, o de calizaje. Entonces, lo está presentando sobre una falsedad. Y eso se permitió en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿y qué es lo que se presenta ahí? ¿Qué prueba de eso puede presentar? Que le mandó un paquete. El paquete fue presentado. Sí, le mandó un libro. Miriam se acostumbró eso, Miriam lo hacía conmigo. A la persona con la que tiene relaciones, como el intercambio, ella, Miriam, además de jueza, tiene un elemento, está muy intelectualizada, y le gusta la buena música, la buena lectura, y hace esos intercambios con los amigos, como lo hacía conmigo, sí. El que no se inhibió en el caso de Díaz Rubán. La inhibición es algo muy atinente al juez. A nadie lo puede forzar a que se... Usted lo puede recusar. Usted lo puede recusar. La inhibición se produce de la íntima convicción del juez. Cuando el juez aprecia, se da cuenta, de que por cualquier circunstancia, él no está en capacidad de actuar de manera imparcial. Pero es él que debe decidir esa situación. Además, se ve historia, porque ella había fallado un caso de Díaz Rubán, y fue la única... Eso demuestra que ella no estaba en incapacidad de conocer un asunto, no importa que sea amigo. Ella ordenó la investigación. De que sea amigo. Pero los jueces viven dentro de este terruño. Los jueces son amigos de todo el que va al tribunal, el que no va al tribunal, el que va al centro social, al que se encuentra por la calle. Inúmero cantidad de jueces. Entonces, eso no es causa de inhibición. Pero aun cuando fuera causa de inhibición, es ella la que debió haberlo hecho. Sí, porque lo que ella decía, él no me recusó. Pero además, había fallado en un caso de Díaz Rubán, falló para que se investigara, y los dos que fallaron para que se archivara el caso, ellos no les acaliñaron eso. Claro. Pero tiene mucho que ver, aunque no lo creo mucho. Yo no soy de los que creo que el procurador está muy afectado por el voto... ¿Disidente? ¿Disidente de Emilia? ¿Qué usted cree que él busca? Él no busca. Él lo pusieron a buscar. Ah, ¿usted cree que él lo pusieron a buscar? No, no, eso a mí no me van a decir. Porque yo soy un mono muy bien. Cuando está el presidente de la República, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la máxima autoridad, el procurador, que va a estar un decreto para su cancelación, el procurador va a salir con esa insolencia, y va a salir con esa actitud que le ha afectado tanto a la imagen del propio gobierno. Bueno, obviamente, lo que pasa es que se actuó de manera muy burda. Hay que reconocer, hay que recordarle a la gente, que Emilia se ha caracterizado por ser una juez independiente. Pero eso no viene de ahora. Emilia Germán tuvo problemas con Balaguer, el Balaguer la trasladó porque editó una sentencia que no le convenía al régimen, y Emilia lo que hizo fue que renunció y no aceptó el traslado. Emilia tuvo problemas, ha tenido problemas con sectores políticos, de la oposición, del gobierno, de todos, porque tiene un criterio independiente. Ahora bien, nosotros no podemos pretender que el presidente de la República actual, ni ningún presidente de la República, vaya dentro de un sistema que lo permite tener control de la justicia, a desvincularse graciosamente a la justicia. Entonces, quisieron desacreditarla para cancelarla, pero no contaban con la reacción, porque parece que ellos no sabían que miraban el criterio que tenía la sociedad de Emilia Germán, sin la credibilidad, porque si hay alguien que tiene credibilidad en el Poder Judicial es Emilia Germán. Entonces, por eso la situación ha sido muy difícil. ¿Qué sucederá ahora? Por eso viene la campaña, esa campañita está poniendo fotos de una jueza, una foto que hace una jueza en una fiesta de narcotráfico. Que no ha sido condenado por narcotráfico. Pero podría ser narcotráfico, pero ¿quién conocía a este señor como narcotráfico? Exacto. Quizás los organismos, ni siquiera los organismos de seguridad. Bueno, lo que dijo... Porque supuestamente tenía dos cédulas, y la Junta Central Electoral no sabía que tenía dos cédulas. El Procurador General Adjunto, Bolívar Sánchez, dijo que le intervinieron el teléfono justo después que se murió. Es decir, que ni siquiera sabían ellos. La investigación... No sabían ni siquiera que se había muerto. Mucho menos sabían a lo que se dedicaba. Dice que le intervinieron el teléfono, cuando ve la fecha es después que se murió. Pero es posible que de aquí al día 2 se intensifique esa campaña, porque ellos van a querer justificar el desacierto que ellos cometieron. Ahora, para la cancelación, en buen derecho, vuelvo, insisto, de tanto Miguel Germán como de cualquiera de sus jueces, tienen que presentar casos específicos, imputaciones específicas, pruebas específicas, cualquier cancelación, al margen de la presentación de esa prueba, sería, por lo menos, a nivel de los organismos internacionales, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, impugnable. Quizá en el país no pudiera prosperar, pero... Pero sí. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá conmigo esta mañana. Doctor Julio Níbal Suárez, que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, gracias, especializado en el área laboral, básicamente, que, bueno, ya después seguiremos hablando con él de otros asuntos que tienen que ver con el área laboral de este país. Yo me voy a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a tener a Carolina Santana. La gran pregunta, ella se la formuló hoy a Farideh Raful, diputada. Es una gran pregunta que dura mucho rato, porque hablaron de varios temas. De modo que hoy presentamos un resumen acá y de inmediato ustedes lo van a encontrar en el canal de YouTube de Carolina Santana o vevíte, febrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!